Te quiero contar sobre cuatro temas que el gobierno de El Salvador quiere mantener en secreto. El acceso a la información pública es un derecho y hoy es un buen día para recordarlo. Así que aquí te van algunas reservas de información que no deberían serlo. Número 1. Los chorros. A todo el país le interesa que la situación en los chorros mejore, pero actualmente el gobierno ha reservado toda la información al respecto de este proyecto, cuyo costo supera los 400 millones de dólares. Es gracias a esa reserva de información que no sabremos con seguridad cuándo estará listo el proyecto. Número 2. Las compras de la Asamblea Legislativa. Si has visto fotos de la Asamblea últimamente, te habrás dado cuenta de las remodelaciones y los muebles de lujo. Todo eso pagado con tu dinero. Pero no tenés forma de saber cuánto costó gracias a las reservas de información que existen sobre ese mismo tema. Número 3. Bitcoin. Ya sabemos que nadie usa el archivo Wallet y que el gobierno ha perdido millones de dólares en Bitcoin, pero gracias a la reserva de información no conocemos los detalles sobre el monto exacto de las pérdidas ni los métodos de la compra. Una vez más, usan tu dinero y te prohíben saber para qué. Y número 4. La DOM. Esta es una de las instituciones menos transparentes del gobierno. Reservan prácticamente todo, desde el uso de los vehículos institucionales hasta el avance de las obras que suponen estar haciendo. Si estás pagando una obra, deberías saber cuánto cuesta y cuándo va a estar lista. Pero gracias a las reservas de la DOM, eso es imposible. Estas son solo algunas de las cosas que el gobierno quiere mantener en secreto. Y lo cierto es que cada una de ellas es posible gracias a tus impuestos. Vos tenés derecho a saber cómo se usa tu dinero. Porque lo que se hace con fondos públicos nunca debería de ser un secreto.